La gente es mi cueva, la gente es mi cueva, que goza, y baila bien. La gente es mi cueva, la gente es mi cueva, que goza, y baila bien. La gente es mi cueva, que goza, y baila bien. La gente es mi cueva, la gente es mi cueva, que goza, y baila bien. La gente es mi cueva, que goza, y baila bien. La gente es mi cueva, que goza, y baila bien. La gente es mi cueva, que goza, y baila bien. La gente es mi cueva, que goza, y baila bien. La gente es mi cueva, que goza, y baila bien. La gente es mi cueva, que goza, y baila bien. ¡Gracias!